¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y ando con... Blani Baby Vamos a reaccionar a Rao Alejandro, yo soy imitador de Oño Muñoz Nostálgico y desesperados Vimos una presentación de él que estuvo criminal Estuvo muy dura Nos sorprendió bastante, creo que hay muchas similitudes, los agudos Cómo interactuó con el público, el baile, qué hace Y nos gusta en realidad, nos parece que es un muy imitador Que está representando lo urbano, que es lo que nos gusta a nosotros Y creo que para nosotros hay mucha posibilidad de que se la lleve Sería bueno, así que vamos a reaccionar acá a esta que nos han recomendado Desesperados Nostálgicos de Rao Alejandro, yo soy imitador Vamos con todo Más de escuchar el último que hemos sacado y arrancamos Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más, más, más Y bájale a la dosis Que puede que te llene sobre dosis Go Yo soy Rao Alejandro Oye, ahí sí se parece, ¿eh? Demasiado Demasiado se parece Me asusta cuánto se parece Oye, esos agudos son buenos Me gusta esos agudos que tienen bastante similitud a los de Rao, ¿eh? Las canciones de Rao son burda de altas Y difíciles porque subo y baja cada rato Y él la canta, pero relax Duro, sí, duro, duro Uf, qué tal Mira, pero qué bonita locación Cómo prepararon el show Sí, cómo prepararon todo ese show Bien, buena producción Y le está haciendo armonía Mira, bacán, bacán la improvisación Bueno, no es improvisación De hecho que hay un ensayo previo Porque me parece que lo tiene bien estudiado a Rao Ósea Sí, lo tienen que abrir ¡ Oui, es buena De hecho que la worn No puedo mover No deixo Lo hice La flor Ah Oh Oh E Yo quiero No quiero Tu quiero No quiero No quiero No quiero ¡Vamos! Pues Nueve Te En Nigo Pulsión ¿Je design Be Bu Te Oye, la primera canción me gustó, bien, bien, la imitación estuvo chévere, interactuó con el público, siento que tiene bastante conexión con el público, tiene experiencia en los shows parece, porque le mete criminal, la vacila, disfruta. Canta, baila y hace el show. Bacán, bacán, hasta ahora bien. Oh, dice que sí me gusta, eh. No es nada fácil cantar en vivo mientras estás bailando, así, no es nada fácil. Y de paso hacer todo el show. Sí, es duro. Es que loco. Ay, Manu, Manu, quiero un malo Que estoy cerca de ti Comienzo a mi malo Que comienzo a mi malo Baby, se acabó Te moltero Y ya no a dónde ponerte, decido yo Que estoy muy bien, mi flor Que te quise, me la puse Te quedamos de ver en mi carro Que su cartera se quedó No puedo sin tu lado Oye, estaba acá, estaba acá Sí, se la lleva, se la lleva No he visto los demás Pero sé que le está partiendo demasiado Porque lo piden bastante, en realidad Y qué duro que yo soy Hagan estos showsazos, ¿sabes? Yo no había visto eso O sea, no, no En vivo, claro Exacto, qué duro, qué chévere Amor Oye Tu mirada no es confiable Te como toque, es inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás Todo el mundo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás Eso es malo Váyalo Malo, malo, pero malo Ay, con los pasitos Buen grave también Me gusta su grave Oye, estuvo muy dura la presentación Me parece que le mete criminal Imita muy bien a Raúl Sí, a mí también me gusta Siento que es un talento bastante grande Porque es completo Y eso está de lujo Me gusta, de verdad Muy duro Así que recomiendenos más De las canciones del imitador De Toño Muñoz De Raba Alejandro El imitador de Está Partiendo Y Yo Soy Así que nada, gente Seguimos en vivo Pendientes